Número 6 Esta pasta térmica es la mejor que he usado hasta el momento. La he usado para cambiarla de la gráfica, que era la de origen y ya tenía unos años, y ha bajado la temperatura unos 10 en la prueba del 3 Mark sacando además casi 400 puntos más. En la CPU no lo he notado tanto, porque tenía la de MX-4 de Artic y solo llevaba puesta un mes. Aún así ha bajado unos 4.5 grados respecto a esta. Trae dos toallitas una húmeda para limpiar y otra para secar, además de una paleta para extender la pasta y otros accesorios también útiles. Ojo que hay que dejarle 15 minutos hasta que vuelves a montar el disipador. Es algo más espesa que la de Artic por ejemplo, pero para mí, eso es una ventaja, porque permite extenderla mejor. En general muy contento. Número 5 Me pasé unas horas buscando la mejor pasta en relación calidad-precio, y al final me decidí por esta dado a que la marca tiene buena reputación, y por el formato que te trae bastante cantidad. No soy profesional en el ámbito pero suelo hacer apaños a familiares y demás, para el uso que le doy se nota mucho la diferencia a la hora de cambiar la pasta, y la verdad es que se aplica bien, y me da buenos resultados en cuanto a temperaturas. Número 4 El producto funciona perfectamente. Ya conocía antes la Artic Silver 5 y me funciona de lujo. Ahora no solo la he usado para el nuevo procesador, sino que para la Q que tengo es fantástica. Recomiendo este kit para poder extender mejor la pasta térmica, porque poner demasiada, para retirarla después, puede ser frustrante. Con este kit se puede poner la cantidad, justa sin problemas. Número 3 He comprado un ordenador vintage de segunda mano, y he visto que la CPU calentaba muchísimo, constantemente por arriba de los 60 grados, y en plena actividad podía rozar y superar los 70 grados. Al final, como era lógico de esperar, la placa ha comenzado a dar la alarma de sobrecalentamiento y petó la CPU. He tenido que comprar otra placa y otra CPU. Al ordenador le he cambiado el disipador, y como pasta térmica he comprado esta de Corsair que es una marca fiable. Ahora la temperatura de la CPU queda estable entre 45 y 48 grados. Las imágenes no mienten. La jeringuilla, en mi opinión, es lo mejor para aplicar pasta térmicas porque permite una aplicación más fácil, limpia y en la justa cantidad. No menos importante es que no sale líquida como puede pasar con esas que se venden en sobrecitos, u otras baratonas. De mi parte, aconsejo gastar esos dos. Tres o hasta diez euros euros más y comprar un producto de calidad y de buena marca, porque una. Número 2 Aún no lo he utilizado pero es el más completo en su categoría. Aún no siendo cerámico es de una aleación de silicona y distintos metales que lo hacen un producto de buena calidad. El orden es de pera mejor silicona. Cerámica a partículas metálicas. Este tiene silicona y metal por lo que es de calidad media. Alta en cuanto a materiales se refiere. Al venir 30 gramos lo probaré primero en la PS3 antigua que se calienta así como en un portátil que no es de uso primario para valorar la calidad. Entonces editaré ese post y si el resultado es satisfactorio lo pondré en mis dispositivos más nuevos que necesiten mantenimiento. Con 30 gramos hay de sobra. Update utilizado en tres dispositivos. En la consola se nota un montón. No han vuelto a saltar los ventiladores. En los portátiles. En el más moderno ha bajado unos 10 gradis en idle. Y unos 23 de media durante momentos de Streisand. Como edición de video o juego online. En el portátil MAH. Número 1 Hay por ahí por internet test de temperaturas con y sin pasta térmica. No me centraré en eso tan técnico. A nivel usuario sin flipaduras, tengo que comentar que a mi me está funcionado muy bien. Las temperaturas que tengo son muy bajas. ¿Qué es lo que nos importa? Aplicado en procesador AMD Ryzen 2700X y refrigeración líquida de EPCOL Captain 120X. También recomiendo un equilibrado sistema de ventiladores en el PC. Que ayudará a mantener la placa y componentes bien ventilados y más frescos. Todo suma. La cantidad correcta es un garbanzo pequeño justo en el centro del procesador. Ni más ni menos. Al presionar cada pieza luego se reparte perfectamente. No hagáis X, ni 5 puntitos ni historias que se os saldrá y la leáis. Ninguna pasta es eterna. Es muy recomendable cada un par de años desmontar el ventilador. Refrigeración líquida. Limpiarlo todo bien con alcohol isopropílico. Procesador y ventilador. Y volver a aplicar. ¡Gracias! ¡Gracias!